Como muchos saben, en este canal Rockdata venimos siguiendo el regreso de Christian, el Pity Álvarez. Tal como ocurrió en mayo del año pasado, cuando el cantante apareció junto a los notables del oeste, en las últimas horas se puso en circulación un video en el que Pity brinda un show completo, en vivo, en un lugar de dimensiones muy reducidas. Podemos observar a Pity vestido de pantalón muy corto, chaleco gris, gorra y zapatillas negras. Canciones como Todo Siga Igual, Religión, Quieren Rock y hasta un fragmento del clásico Homero sonaron esa tarde-noche del reciente 12 de marzo del año 2023. Realmente, para los que valoramos la obra de Pity Álvarez, nos llena de orgullo saber que está haciendo música nuevamente y que se recupera del consumo de drogas. Pero de todas maneras, no hay que olvidar que legalmente se encuentra procesado por haber asesinado de un tiro a un vecino del barrio Zamoré el día 12 de julio del año 2018. Por el momento, se sabe que el tribunal que espera juzgarlo ordenó el cese de su arresto domiciliario. Además, se solicitó que se le quite la tobillera electrónica para monitoreo y la suspensión del debate. Por otro lado, el mismo tribunal fue quien desestimó el pedido de sobreseguimiento e instó que continúe su recuperación en una fundación especializada. El video fue extraído del perfil de TikTok de FerchaRNR, rock and roll, y aún no se sabe en qué contexto el show se llevó a cabo. Ojalá Pity Álvarez cumpla su condena por lo que hizo y continúe haciendo música desde cualquier parte del mundo. Es un tema delicado que invito a debatir con respeto acá abajo en los comentarios. Yo soy Paul López Salich. Recuerden que están en la comunidad Rock Data, una comunidad de música. Pueden buscar más contenido en Instagram, en TikTok y en todas las redes sociales. Por lo pronto, me despido y los dejo en compañía de estos dos videos que seguramente les van a interesar. Suscríbanse ahí al canal y dejen una manito de arriba. Ahí se ven.